Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos a una persona de Intel, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía. Muchas gracias Felipe y hola a toda la audiencia de TechCetera. Yo soy Ricardo Barriga y soy el especialista de ventas para centros de datos en Latinoamérica. Y bueno, para mí es un placer y un gusto estar aquí el día de hoy para hablarles de un lanzamiento que estamos haciendo, que acabamos de hacer algunas semanas, que son nuestros procesadores Xeon de la serie Max y GPUs de la serie Max. ¿Cuál es la comparación a nivel de rendimiento de un procesador de estos, un Xeon Max versus lo que la mayoría de gente tiene en su escritorio, que puede ser un Core i5, Core i7 o los más arriesgados, versados y necesitados tienen un Core i9. Entonces, cuéntanos un poco sobre el caso de uso, quién lo necesita y obviamente la diferencia de rendimiento que hay tan absurdo. Excelente, muchas gracias Felipe. Bueno, antes que nada, la familia de procesadores Xeon son procesadores que están hechos precisamente para lo que es los centros de datos. ¿Y qué es un centro de datos? Bueno, es aquello donde ya sea las empresas, universidades, concentran cargas de trabajo que son muy diferentes a las que nosotros utilizamos en un ordenador como lo hacemos en el día a día. Entonces, ese es uno de los principales temas para hacer, porque estos procesadores Xeon y especialmente la familia Xeon Max están diseñados para cargas de trabajo de alto desempeño o alto rendimiento. Entonces, nosotros, como lo estamos haciendo en este momento, estamos a través de nuestro equipo de cómputo con Intel, teniendo una conferencia en Zoom. Y obviamente, esto lo estamos haciendo a través de nuestro equipo de cómputo, pero esto se está yendo a través de la red y de la nube a un centro de datos que también corre sobre tecnología Intel. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes y aquí es una de las primeras diferencias que quiero hacer notar. O sea, estamos hablando de cargas de trabajo que requieren de una mayor demanda en cuanto a procesamiento de datos se refiere. Entonces, esa es una de las primeras grandes diferencias. Entonces, cuando hablamos de equipos de cómputo, hablamos a lo mejor de ofimática, de ese tipo de acciones. Cuando hablamos de centro de datos, hablamos ya de temas un poquito más, de mayor tecnología y que obviamente van a demandar mucho mayor equipo de cómputo. Y algo importante, que como siempre lo he comentado yo en Intel, en Intel, todos nos conocen por los procesadores, pero no nos dedicamos solamente a eso. Nos dedicamos a generar productos que mueven los procesadores, es decir, productos de redes, como son todas nuestras tarjetas de red y bueno, ya también tenemos ahí algunos que utilizan impulsos de luz para mover datos también, como son los Silicon Photonics. Pero también hay otros productos para almacenar datos, como son nuestras unidades de estado sólido con tecnología Optane y están los procesadores para procesar mucho más datos de una manera mucho más rápida. Entonces, hablamos ya de una plataforma en conjunto. Y a esta plataforma ahora se unen también las GPUs de la serie Max, que van a ayudar a que todo esto tenga un mayor desempeño. Y estamos hablando, Felipe, si me lo permites, que estos productos, Seon de la serie Max y los procesadores o los GPUs de la serie Max, son los productos que van a usar aquellos universidades y aquellos gobiernos que incluso se utilizan para hacer el pronóstico del tiempo. Esa es una de sus aplicaciones, pero también las empresas en el área de exploración de petróleo, en el área de medicina, para encontrar el genoma de cierta enfermedad en particular. Y poder descubrir cuál es la cura para esa enfermedad, es lo que están utilizando estas grandes máquinas, estas grandes computadoras de alto desempeño, que van a ayudar a resolver muchos de los grandes retos que tenemos en la humanidad. De acuerdo. Y de hecho, Ricardo se me adelantó a la siguiente pregunta, que era los casos de uso. Porque hemos visto que inclusive a nivel de medicina, de mapeo de genoma y de, por así decirlo, buscar nuevas curas, estos procesadores caen como anillo al dedo precisamente para este tipo de problemas que son muy frecuentes en la humanidad. Ahora, ya hablamos de HPC o alto rendimiento a nivel de computación, pero algo que hablaban mucho y que seguramente para la audiencia no es muy clara durante el lanzamiento, eran las ventajas a nivel de Deep Learning. ¿Nos puedes hablar un poco cómo se diferencia esto a nivel de Deep Learning, Machine Learning, de la implementación de metodologías de inteligencia artificial en general? Excelente. Buena pregunta, Felipe. Precisamente ahora que no es que esté de moda la inteligencia artificial, sino que es algo que tenemos que usar para poder tener y hacer más cosas. Entonces, recordemos que la finalidad de la tecnología no es en sí el tener el equipo más grande o el equipo que tenga la mayor capacidad. No, es con esos equipos poder resolver esos problemas. Y aquí es donde integramos la tecnología de Intel, también con lo que es la inteligencia artificial, para poder tener mejores resultados. ¿Qué es lo que tienen estos nuevos procesadores y estos nuevos GPUs? Antes que nada, tenemos productos que van a tener un mayor uso de la memoria. Es decir, a nivel del procesador en sí, va a tener una mayor capacidad de memoria, un mayor ancho de banda dentro del mismo procesador para tener mayores datos y seguirlos procesando. Y esto se traduce en que va a obtenerse resultados de una manera mucho más rápida. Si nada más dependiéramos de la memoria externa, es decir, de la que está a un lado del procesador, tendríamos que, imagínense, tomar el tiempo para mover esos datos de la memoria al procesador. Y entonces, todo eso, ese movimiento, es lo que le llamamos latencia. El tiempo que tardan los datos en moverse. Y eso mismo se traduce en resultados. Número uno. En la parte de los, cuando hablamos también de GPUs, se dice mucho es que deberíamos utilizar GPUs para esta carga de trabajo de alto desempeño en lugar de un CPU. Realmente, hay diferentes formas de llegar a un resultado, ya sea utilizando los procesadores CPUs solamente, o las GPUs, o utilizándolos de manera combinada. Sin embargo, cuando estamos programando las cargas de trabajo, cuando se desarrollan estas cargas de trabajo, este software, no es lo mismo programar para un CPU que para una GPU. Y cuando queremos combinarlas, necesitamos traducir esa, esos, ese software, esas indicaciones, para que podamos utilizarlas ya sea en los CPUs o en los GPUs. Ahora, con la familia Xeon Max y los GPUs Max o serie Max, esto ya no va a ser necesario porque todo viene sobre x86 y a través de OneAPI, que es una arquitectura también de código abierto de Intel, podemos programar en esta aplicación sin necesidad de estar traduciendo y incrementar la latencia o perder tiempo por hacer estas traducciones. Entonces, ahí la inteligencia artificial es donde también gana, porque obviamente en todos estos temas de inferencia, temas de entrenamiento y deep learning, son muchos cálculos, muchas interacciones que tienen que hacerse. Imagínense, todo eso sucede a nivel del procesador o del GPU. Y con esta nueva tecnología es, ya no tenemos que perder tiempo en hacer estas, estas traducciones. Y obviamente, esto va a hacer que tengamos respuestas mucho más rápidas. Danos un estándar sobre la arquitectura, ¿sí? Porque digamos que a nivel de móviles estamos acostumbrados a 5 nanómetros, pero en este caso hablamos de 180 y de 55 nanómetros. ¿Qué ventajas nos trae esa arquitectura? Bueno, en el caso de, precisamente, de Sapphire Rapids, es una arquitectura de 7 nanómetros todavía, ¿ok? Y obviamente lo que tenemos son productos que tienen hasta 56 cores de capacidad. Entonces, imagínense, en estos productos, cada core tiene hasta 64 gigabytes de transferencia, de tal forma que un procesador de estos podría tener en un segundo una transferencia de memoria de hasta un terabyte. Imagínense, hablamos de gigas, un terabyte son gigantes, gigantes, gigantes. Eso es por segundo. Entonces, cuando eso se está procesando por segundo, imagínense la cantidad de datos y de información que podemos hacer. Normalmente, y esto es algo que ya sucedía con nuestra tecnología SEON, de hecho ya se puede utilizar para, así como se utiliza para descubrir cuál es el DNA de alguna enfermedad y poder encontrar una cura para esa enfermedad, ya hay algunos ejercicios, o de hecho varios ejemplos, incluso en Intel, que personas que habían sido diagnosticadas con un cáncer terminal, al momento que este tipo de información, de todo su proceso médico y todo lo que ha sucedido, cómo ha evolucionado su enfermedad, se pone en una de estas supercomputadoras y se corre durante un par de días, es un modelo matemático, se puede llegar a encontrar una cura específica y muy particular para la enfermedad de esta persona y eso ya sucede. ¿Qué es lo que hace esta tecnología y qué es una de las grandes ventajas y esto de tener esta cantidad de cores y manejar toda esta cantidad de memoria? Lo que va a hacer es reducir el tiempo de máquina, en lugar de que sea días, a horas, para poder tener un resultado. Y esto se traduce también en que este tipo de soluciones a futuro van a ser mucho más económicas y más accesibles a todas. De tal forma que en Intel decimos que estamos democratizando el uso de la tecnología para todos y para el bien de todos. Bueno, y veíamos también en las imágenes y los videos del lanzamiento que el proceso de configuración es bastante específico, o sea, porque estos supercomputadores tienen un montón de nodos, pero vemos que hay como una especie de producto mínimo viable que ya son mucho más compactos, prueban si funciona o no. Cuéntanos un poco para los que no son tan versados en el tema, ¿cómo funciona? En el momento de, no sé, una gran universidad, de un instituto del clima o en un instituto de investigación quiere configurar algo así. ¿Cómo es el proceso? Porque vemos que hay grandes ventajas a nivel de esta nueva, por así decirlo, serie Max. Y te comento, Felipe, esto es cierto. Cuando los clientes se acercan a Intel y preguntan, oye, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debo crecer ahora mi equipo de alto desempeño? Muchas veces ellos, regreso al tema de ¿qué me conviene más hacerlo con CPUs? ¿Hacerlo con GPUs? ¿O cuántos nodos de GPUs? ¿Cuántos nodos de CPUs? Ahí es donde esta nueva arquitectura les va a permitir que esto sea de una manera mucho más rápida con lo que es la arquitectura x86 y a través de lo que es OneAPI que podamos tener una mejor, mejor respuesta a lo que ellos tienen. Algo que también se vio en el lanzamiento es, y estamos muy contentos por ello, que hay más de 30 diseños ya con diferentes socios del ecosistema en general de cómputo de alto desempeño que presentaron este tipo de aplicaciones. Entonces, estamos muy contentos porque en enero próximo, que es el lanzamiento oficial de lo que es nuestra tecnología o cuarta generación de procesadores Xeon, bueno, ahí vamos a hablar ya mucho más al respecto, van a poder, voy a poder regresar contigo para poder hablar también de de todos los beneficios de la cuarta generación, pero ya se habló eh al respecto también de de lo que son los Xeon de la serie Max y los GPUs de la serie Max, adelantamos un poquito por por ese lado. Ricardo, en términos fríos, ¿cuál es la diferencia entre la cuarta generación y la anterior? en términos de rendimiento. Obviamente, ya hablaba, ya hablaba que bueno, la cuarta generación es está basada sobre 7 nanómetros, entonces tenemos mayor capacidad de poner una mayor cantidad de transistores en lo que es físicamente los 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 procesadores y esto nos va a dar un mayor desempeño dependiendo de lo que de lo que es la carga de trabajo, vamos a poder tener hasta de dos o hasta tres veces mejor desempeño versus nuestra generación segunda generación por ejemplo pero algo que va a traer también la tecnología o lo que es la cuarta generación es que vamos a tener aceleradores de software integrados a nivel del procesador y esto ¿qué significa? bueno, que vamos a tener para ciertas cargas de trabajo muy específicas ya sea manejo de bases de datos virtualización inteligencia artificial temas de internet de las cosas dependiendo cual sea la aplicación algunos aceleradores que van a hacer que esas cargas corran mucho mejor sobre esta tecnología interna entonces esto va a ser uno de los grandes diferenciadores para lo que va a ser esta tecnología y bueno sé que por ahí pronto tú vas a estar con nosotros en un evento entonces vas a conocer y escuchar más al respecto perfecto Ricardo te agradezco muchísimo el tiempo y por compartir este conocimiento con la audiencia como siempre te esperamos en texetera.co muchísimas gracias Felipe y bueno nada más recordarles que en Intel estamos creando tecnología para mejorar la vida de todos los que habitamos en este planeta y obviamente ya sea desde el cómputo personal hasta lo que es la nube todo está tocado por tecnología de Intel entonces cuenten con que estamos desarrollando esa tecnología para ayudarles a ustedes a mejorar su día a día pero también queremos saber y es una de las cosas que a mí me emociona más de trabajar en Intel lo que nuestros clientes lo que ustedes hacen con la tecnología de Intel es lo que más nos impresiona y bueno conocer ese tipo de soluciones casos de uso o dispositivos que se generan con la tecnología de Intel bueno eso es parte de lo que me apasiona a mí y motiva para seguir trayendo nuevos productos al mercado muchísimas gracias Felipe y bueno estamos aquí siempre a disposición tuya y de tu auditorio gracias gracias y y y y y y y y y